¡Suscríbete al canal! Me han contado, he leído, que te gustan muchísimo los cuentos, convivir con los niños y sobre todo la lectura de los libros. Eres fan de la música, de los cuentos y posiblemente también del chocolate. Sí, exacto, del chocolate, de los cuentos. Me gusta trabajar con infancia y sí, soy cuentacuentos. ¿Quién es Mariela? Pues Mariela es una persona muy alegre, muy independiente, le encanta contar cuentos, encanta viajar y le gusta promover mucho la lectura. ¿Desde hace cuánto promueves la lectura? Trabajo, este es mi trabajo, soy cuentacuentos y promotora de lectura desde hace 10 años ya. Desde el 2007 iniciamos la compañía que se llama Cuentos y Talentos, donde somos dos. Cuentos y talentos, pero no están completos, les hago falta yo. Ajá, sí, exacto, sí. Si quieren tener talentos, busquen a Pip y el oso. 10 años haciendo y llevando la magia de la lectura a nuestras mentes, a las mentes de los niños, a echar a volar la imaginación, ¿cuál ha sido tu mayor experiencia grata? Ay, tengo muchísimas, muchísimas. O una de las mejores, la que se te venga ahorita rápido. Yo creo que de las mejores, no importando el lugar o el año, es que al terminar de contar un cuento, el poder de los cuentos y el vínculo que se crea es tan maravilloso, que cuando termino de contar cuentos para público infantil, siempre vienen con un abrazo de agradecimiento. Entonces terminan un cuento y es como solo el abrazo de los niños y niñas, porque el cuento pues crea vínculos. Claro que sí. Muy bien. Y dime, ¿cómo es el fomento a la lectura en tu país? El fomento a la lectura ha sido como un trabajo de hormiga, ha sido de ir trabajando un largo camino. En Guatemala es uno de los países que el impuesto al libro es muy alto y el acceso a la lectura no es para todos y todas en las comunidades. Está muy centralizado en la ciudad. Pero lo bueno de esto es que hay muchas personas como yo trabajando en diferentes rincones como en Xela, en Santiago Atitlán, en Cobán, en Baja Verapaz, que son diferentes departamentos donde no precisamente de parte del Estado o del gobierno, pero sí personas independientes que les encanta la lectura, están trabajando desde sus trincheras, como decimos. ¿Y cómo te ha recibido la Ciudad de México? ¿No es la primera vez que vienes? No, ya hasta perdí la cuenta cuántas veces he venido, pero desde el 2012 que vinimos por primera vez para la Feria del Libro del Zócalo cuando Guatemala fue el invitado de honor. Y a partir de ahí pues he estado viniendo a diferentes festivales, en Toluca, también al seminario Fomento a la Lectura de la Filig. Luego participamos en los Cuentódromos también, contando cuentos ahí. Y hemos participado y estado en diferentes lugares. ¿Qué es lo que más te ha gustado aparte de la lectura aquí en México? El público. La gente en realidad es un público que le encanta escuchar. Me ha gustado mucho que siempre están como muy atentos, muy participativos, eso es lo que me gusta. ¡Wow! Sí, yo he interactuado con muchos niños y son, no sé, me van las palabras, pero son muy tiernos. Exacto, esa es la palabra, son muy tiernos, no han perdido esa capacidad de asombro, no importando la edad, y siempre está como que conectan con las historias. Claro que sí. Además de la lectura, obviamente, que te encanta, en México, ¿qué es lo que te gusta? La comida. Me gusta la comida. Hasta hace poco estoy como familiarizándome con el picante, en realidad, he de confesar. Me cuesta un poco, pero ya, ya le estoy agarrando un poco el modo a los chilaquiles, ya sé que los tengo que rebajar con crema para que no me pique mucho. Me gustan mucho las tostadas de mariscos, ir a comer a los mercados, me gusta mucho la comida en los mercados. Sí, claro, son las mejores. Sí. Sí, ¿y de artesanías? Artesanías también, me gusta mucho, mucho observarlas y valorarlas. Sí, hay muchos artesanos, que hay que decirlo, luego nuestro trabajo no es bien valorado y regateamos, señores, no regaten, el precio es importante, que lo respetemos. ¿Y los dulces típicos los has probado? ¿Tulces típicos mexicanos? No, ¿no? ¿Cómo? ¿No puede ser posible? No, 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 ni yo me la creo. Ay, no, no los he probado, tengo que probarlo. Tenemos que ir a un lugar de dulces típicos. En la ciudad creo que hay algunos puntos muy interesantes, como la Ciudadela, está en Metro Valderas, ahí hay una plaza de artesanos. Perfecto. Sí, si queremos ir para allá, más allá, hay muchos lugares donde podrás probar los dulces de leche, de coco, de cacahuate. Qué rico. Chocolate. Chocolate. Yo no hablo de chocolate porque me derrito. Bueno, Mariela, cuéntame, además de lo que nos has contado, comentado en este día, ¿cómo ves a Mariela en un futuro? Como la veo, como una viejita contando cuentos, como una abuelita que cuenta cuentos y que sigue realizando muchos proyectos, no solo en mi país, sino tejiendo redes en todos los países de Latinoamérica, que si nos escuchamos los unos a los otros y sabemos tejer redes, podemos hacer muchísimas cosas porque somos mayoría de Latinoamérica. ¿Qué te gustaría decirle a las familias que te van a estar viendo y escuchando y a los niños de México? ¿Qué me gustaría decirles? Pues que nunca pierdan la capacidad de asombro, que siempre escuchen también al otro lo que tiene que contar, como cuando escuchamos un cuento o una historia, cada uno tiene su versión. Y sobre todo, puedes maravillarse por todo, buscar alguna historia que les guste, convivir en familia y con amigas y amigos. Gracias, ya escucharon, ¿eh? Que no se les olvide. Y algo más que a mí me gustaría saber. Todo cuentacuentos tiene su historia favorita. ¿Recuerdas cuál es su historia favorita? ¿Una de las 1558.45 historias que tengas? Dime, ¿una o dos historias de las que más te encantan y que te gusta leer y leer y leer y leer y compartir? Ay, es que siempre, es una pregunta muy difícil porque me encantan muchas. Por ejemplo, está de álbum ilustrado, me gusta mucho El corazón de la botella, de... También hay de... Me gustan mucho los cuentos de origen y de tradición africana. Uno de mis favoritos es El sol, la luna y el agua. ¿Nos podías narrar un pedacito? ¿Un pedacito? Sí. Pues es que me encantan los cuentos de origen porque nos explican de dónde vienen las cosas. Y como este cuento dice que hace muchos años, cuando los animales hablaban y las cosas de este mundo no eran como son hoy, el sol, la luna y el agua vivían acá abajo en la tierra. Y todas las tardes dicen que el sol y la luna iban a jugar a la casa del agua, pero el agua nunca iba a jugar a la casa del sol y la luna. Y un día el sol se enojó y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué nunca vas a nuestra casa a visitarnos? Y el agua le dijo, ay, porque mi familia es muy grande y a donde yo voy van todos ellos. Y él me quedó porque me dijeron un pedacito. ¿Dónde puedo conseguir ese libro? ¿Cómo se llama la...? El sol, la luna y el agua. ¿O te crees que cagarlo? O comprarlo. O comprarlo. Sí. Apenas habías empezado y yo ya estaba así. Me quedé así. Yo sé mi instrucción, es un pedacito. Sí, claro. ¿Cuáles son tus redes sociales, páginas de Facebook? No sé, ¿qué más tienes? Redes sociales pueden encontrarme como Cuentos y Talentos en Facebook, Cuentos y Talentos en Instagram. También pueden buscar la página La FIP, que es un evento que hacemos allá en Guatemala de cuentacuentos. Y al rato algún día llegas por allá y vas a entrevistar a la luna. Si nos invitan, vamos a con mucho gusto, les cuento algo a los niños. Y también todo lo que tenga que ver con Cuentos y Talentos y Encuentada, con TH, Encuentada. Encuentada, TH. No hay pretexto para que no produzcan talentos internacionales. Muy bien, ¿con qué quieres finalizar, Mariela? Pues quiero finalizar con un trabalenguas. Les voy a decir un trabalenguas, a ver si allá en la casa después se lo aprende. Y es que como a mí me gusta contar cuentos, tengo que destrabarme muy bien la lengua. Y este dice así, R con R no encuentro, R con R van tres, otro animal en mi cuento con R de rana, de burro y de res. Voy a rebobinar varias veces el video para prendérmelo. Y te voy a enviar el video cuando ya me lo aprendo. ¿Te parece? Me parece. Para que lo puedan ver. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariela. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Que hayas venido desde Guatemala solamente a verme a mí. Sí, exacto. Específicamente a eso. Y esperemos que nos inviten algún día por allá. Claro. Sí, ahí donde me ven también tengo mis cuentos, mis historias. ¿Les gustan? No sé si sean los cuentos o se esperan a acariciarme al final. Pero algo pasa, algo sucede con los niños y con todas las familias que me han visto. Les agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Recibe un fuerte abrazo cuando regreses a tu país. Acuérdate cuando veas un oso de peluche. Sí, gracias, gracias. Es la primera vez que la entrevista a un oso de peluche parlante. Un oso de peluche. Me ha encantado. Pues ella es Mariela Encantada y fue un placer entrevistarla este día. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuídete mucho. Hasta la próxima. Y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Recuerden seguirnos en las redes sociales en Tradición y Turismo MX y en otras páginas donde estaremos subiendo esta entrevista a la brevidad. Cuídense mucho. Saludos a su casita, a sus papás, papás, a usted. No tiene nada que hacer el día de hoy. Agarre un libro y póngase a leer con su hijo. Y si usted es niño, tiene celular, déjeme un poco y póngase a leer también. Es muy importante. Cuídense mucho. Reciba un abrazo esponjoso. Nos estamos encontrando y viendo la próxima. Gracias. Gracias.